¡Suscríbete al canal! Hecha con ron Bacardi y licuamos a punto de nieve. Sabemos todo de ti. ¡Eugenio! ¿Eugenio? Derbez. Creíamos que eras armando hoyos. ¡Cállese! No me interrumpan. ¡Ah, sí, sí! ¡Los cópeles Bacardi! ¿Con moderación? ¡Ah, sí, sí! ¿Te parece ridículo? ¡Maldita, cómo has crecido! ¿Cuándo la tía no te ha visto en 15 años? Si ya estás grandecito, esto es para ti. Nueva... ¡Magnífica! De McDonald's. Más ingredientes, más rica. ¡Pruébala! ¿Estás listo para un sabor así de grande? ¡Magnífica de McDonald's! Un sabor grande para los grandes. En inversiones, usted puede conformarse con lo que otros bancos le ofrecen. O llegar a lo más alto con Inversión Integral Banamex. Rendimientos muy atractivos. Sencillez en el manejo. Y disponibilidad de sus recursos el mismo día. Compare y compruebe por qué Inversión Integral Banamex. Es por mucho la inversión a su favor. Banamex. Experiencia e innovación a su favor. Voy a presentar un perfume verdaderamente irresistible. Yo quería ponerle un nombre original. Suavité número 5. Para ellos decidieron llamarlo Nuevo Suavité con Aroma. Irresistible. Nuevo Suavité. El mejor suavizante del mundo. Ahora con nuevo aroma. Irresistible. Para la diarrea, Peptobismol. El único que te alivia creando una capa protectora entre tu estómago y el malestar. Si cubre, protege y alivia, es Peptobismol. ¡No está! No te hagas el gaseoso y llénate de sabor uva con Power Punch. El refresco sin gas. No te hagas el gaseoso y llénate de sabor con Power Punch. Y del cigar tiene un trabajo muy sucio. No querrás verlo. Lo lamento mucho, Gino. Pero alguien tiene que encargarse de la basura. Un día salvaje. Lunes, 8 de la noche. Cine Shock. Cine de alta tensión emocional. Canal 5. En tu mismo canal. Lunes, 8 de la noche.